Bueno, quisiera tomarme un par de minutos para hablarles del estreno del Caminante, esta noche en Quito y la Sierra a las 7 y 30 de la noche y en Guayaquil y la Costa a las 6 y 30 de la tarde. Es una nueva producción nacional en la que hemos juntado lo mejor del talento nacional y también internacional, en donde vamos a hablar de distintas historias cotidianas, historias suyas, mías, y de todos quienes diariamente tenemos a nuestro alrededor. Vamos a hablar de violencia intrafamiliar, vamos a hablar de la vejez, vamos a hablar de la juventud, vamos a hablar del divorcio, vamos a hablar de la infidelidad, vamos a hablar del éxito, del fracaso, del desempleo, en fin, de todos aquellos problemas que aquejan diariamente a las familias ecuatorianas y nos podremos ver reflejados en el Caminante y en sus historias. Pues el Caminante es un viajero que va de lugar en lugar y de historia en historia, pues ayudando a esas personas a dar un giro en su vida. Es aquello que, es aquella persona de carne y hueso que en algún momento usted y yo hemos dicho es un ángel. Es un ángel que se me apareció en mi vida y me ayudó a dar ese giro especial. Hoy arrancamos en nuestro primer capítulo con un tema muy actual. Lo acabo de tocar ahorita en el noticiero y es el consumo de drogas en nuestros jóvenes. Quisiera mostrarles un pequeño avance. Lunes, en el estreno del Caminante, una historia dura pero real, buscando una luz que nos libere de un amor tóxico. Bueno, mamá, ya supéralo, todos cometemos errores. Dame todo lo que tienes, no escuchas. ¿Quién les dijo que yo recibo chatarra? Ay, son por favor. Lo que pasa es que ya no tenemos nada más, necesitamos la mera. Pamela, reacciona, Pamela. Así, ¿cómo ve? Sabe, conmigo no se mete nadie. El Caminante, estreno esta noche, 7 y media de la noche, Tele Amazonas, el lunes. Bueno, vamos a hablar de los problemas que definitivamente están ahí, pero quiero que no se pierdan este primer capítulo y el resto porque siempre hay un final esperanzador para todos. Ese es el objetivo del Caminante. Así que los esperamos a todos en este estreno y que tengan un buen día. ¡Gracias!